Lo que os proponemos hoy solo se puede hacer entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre. Antes y después, está prohibido por las autoridades francesas. Pues vamos al barranco del Cadí, que está situado en el Canigó. Es un barranco muy acuático, divertido, con bastante caudal. Y tiene un problemilla que está regulado, solo puedes venir en agosto, debido al auto caudal que tiene, solo es el mes de agosto. En los otros meses es un poco peligroso. Nos encontramos en la vertiente norte del macizo del Canigó, una altiva montaña situada en el extremo oriental del Pirineo. Padre, hija, tío y amigo, y todos bajo la dirección de un guía de barrancos, emprendemos el camino hasta el inicio de uno de los descensos con más toboganes de todo el Pirineo. El camino pasa por dentro de un frondoso bosque de hayas y después de media hora llegamos a la vera del río. Es el momento de equiparse antes de entrar en las gélidas aguas que descienden del Canigó. Llevamos años haciendo este tipo de cosas, sí, 5 o 16 años ya. ¿Y eso? Bueno, se empezó por un poco probar y nos gustó y hemos seguido. Es un barranco bastante largo, hace 2.500 metros de distancia con unos 200 metros de desnivel y dentro del cañón encontramos saltos hasta 12 metros, toboganes, destrepes, rappel de 50 y, bueno, y pasos, marchas sobre caos de bloques. Parque acuático, mucha diversión, está un poco frío, pero bueno, viendo un poco rapidillos, bien, se soporta. Mientras Jordi prepara el primer rappel, podemos ver a la derecha una inmensa pared llamada El Pequeño Yosemite. Es una zona de escalada de excelente granito, la roca que forma gran parte del macizo del Canigó y por donde pasa el barranco que vamos a hacer. El rappel permite descender unos 50 metros por varias losas inclinadas que mueren en una gran poza. De momento el barranco es bastante abierto, lo que permite la entrada de los rayos solares que ayudan a soportar mejor la fría temperatura del agua. Los toboganes se suceden sin interrupción. Sí, unos más divertidos que otros, pero en todos María se apresura a sacar las manos de dentro del agua. Porque hace mucho frío, mucho, mucho, que están congeladas y como no tengo guantes, arriba, los toboganes, todos los toboganes. Son muy divertidos, es lo más divertido. Los rappeles ya he hecho muchos. Bien, divertido, muy bonito. Poco a poco el río se va encajonando. Y el barranco se hace más bonito con pequeñas y profundas pozas donde descienden toboganes tan magníficos como este. De hecho, uno de los rasgos más destacados del barranco Cádiz es la gran cantidad y variabilidad de toboganes por donde se baja. Un auténtico parque acuático en el corazón del Canigó. Más adelante tenemos el segundo rappel, que no es obligatorio, ya que los más atrevidos pueden dar un salto de más de 10 metros. De todas formas, la mitad de los expedicionarios prefieren rappelar, mientras que el resto se tiran hacia el gran charco que hay a sus pies. Está estupendo esto, estupendísimo. El agua fresquita como nos gusta a nosotros. Muy buena, el agua muy buena. Resbala muchísimo, un barranco que resbala mucho. El agua está muy fría, pero bueno, me hace la pena hacerlo. Un pasaje extraordinario y muy bien, todo muy bien. Lo mejor es el agua. Aquí va a hacerlo sin el neopreno, va jodidito, sí. Yo creo que sin neopreno va a ser complicado. No sé lo que tardarías en quedarte pajarito total, pero poquito tiempo, ¿no? En este punto se encuentra el tercer rappel, que nos lleva directamente al interior de una grande y fría poza. En un santiamén hemos pasado del cálido sol a la frialdad de la sombra, que acentúa la baja temperatura del agua. Esta parte es más encanjonada, bien definida y estamos más o menos de la mitad, un poco, ya hemos pasado la mitad, ¿vale? Y debemos ir un poco rapidillos porque es bastante fresquito. Desgraciadamente debemos esperar que el grupo de franceses hagan el cuarto rappel del barranco. Mientras estamos parados, el frío se apodera de nuestros compañeros, pero, por suerte, todos están bastante acostumbrados, incluso la más joven del grupo. Mucho desde los 14 años o por ahí. En la Sierra de Guara he hecho muchos. El agua es más calentita y son distintos paisajes. Son paisajes de todo muy alto, el otro es un poco más abierto. Y el agua no está tan fría. Pues nos queda autestrepes, algún rappel y la parte final, que es más estrecha, con algún tobogán con caudal. Y un último tobogán, que se llama el de la muerte, que hace unos 20 metros, con curva incluida y una piedra final, que tienes que entrar bien posicionado o te la comes en tela. Vaya, un final feliz. Final feliz, vamos. Final con dentista, trauma... No, no, no pasa nada. El granito, totalmente pulido por el paso de los siglos, permite que en algunos lugares el agua se deslice perfectamente laminada. A partir de aquí, entramos en la zona más estrecha y activa del barranco de Cádiz. Una serie de toboganes muy bonitos nos conducen a encajonadas pozas. En una de ellas, se accede con un final feliz. Es decir, a medio tobogán, sales volando en un salto adrenalítico. Y ahora viene la traca final. Después de este gran charco, se encuentra el famoso tobogán de la muerte. Aquí podemos ver el descenso que lleva a cabo el guía del grupo francés. Lo hace asegurado con cuerda, ya que si te dejas deslizar sin control, no harías más que corroborar el nombre de este tobogán. Nuestro guía prefiere utilizar unos pasamanos para acceder a la mitad y poderlo hacer sin cuerda. Por eso, al final del pasamanos, hay que hacer un pequeño rappel y a partir de ahí, entrar a la fuerte corriente de agua. Al final hay una piedra que escupe el agua hacia arriba y también al barranquista, que cae en una zona encajonada. Si no haces bien la maniobra, puedes hacerte daño. Además del tobogán de la muerte, el barranco de Cádiz es muy apreciado por otras características. La fama que tienes es que es largo, técnico, frío y que tienes que estar en buena forma física. No puede venir ahí cualquiera, porque tiene un acceso de 40 minutos, una bajada de 5 horitas y un retorno de una hora, que en total nos sale 6-7 horas. Unos cientos de metros de abajo, donde el agua de vez en cuando se encajona entre grandes bloques, finaliza el descenso. Ahora solo queda cambiarse y caminar un buen rato para volver a los coches. Cansados, pero satisfechos de haber realizado el barranco de Cádiz.